Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una serie de personajes que tiran las cartas, el tarot, baraja española, que dicen que son mentalistas, psíquicos. Le preguntan a ellos quiénes son los que van a ganar la gobernación en Puerto Rico o quién va a ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas personas hacen mucho figureo, como dicen, en la República Dominicana. Muchos media tours en los canales. Y en donde yo vivo hay una psíquica que se presenta en televisión, tira las cartas. Yo la conozco de muchos años porque ha habido clientes que me han hablado de la persona. Es lo que nosotros consideramos psíquica. Entonces, la psíquica no solamente es por el aspecto de poderes extranormales o paranormales, sino que también cuando tú vas a la consulta ves que como que la persona trabaja, esta psíquica en particular trabaja con elementos de santería, con coco y con un sinnúmero de cosas. Pero uno trata de preguntar hasta qué grado de iniciación han llegado y a veces la pregunta les incomoda o es un misterio. Pero yo quiero hablar un poco, voy a hablar de los psíquicos en Puerto Rico. Puede haber cosas que son bien similares en México, en Venezuela, en Panamá y en otros lugares, incluso en los Estados Unidos, que hay unas historias bien largas sobre esto del psiquismo y de las cuestiones en la radio, en la televisión, en el internet. Personas que se declaran psíquicos, hacen una consulta y cobran por minuto una cantidad de dinero. A veces pueden cobrar en una consulta 150, 200, 300. Yo conozco, me acuerdo en la década de los 80 y a mediados de los 90, las famosas líneas psíquicas que la gente llamaba para consultarse, pero era muy costoso. Y a veces auspiciadas por psíquicos que ya tenían el negocio montado en la televisión y en los medios. Y ellos partían de que le iba a consultar la persona principal, el psíquico principal, pero nunca los consultaba, los consultaban otras personas. Mira, yo te voy a decir una cosa y te voy a decir la verdad. Los psíquicos en Puerto Rico, no puede haber excepciones, porque siempre va a haber excepciones de personas que tengan unos talentos extraordinarios. Pero la mayoría de esos psíquicos que se anuncian, y especialmente la ciudad de Bayamón, Santurce, Río Piedra, estos psíquicos, su forma de consultar no es muy sincera. Y lo voy a decir por qué. Ellos hacen algo que yo les llamo la consulta Rosita. Y eso ya lo he hablado con mi hija y se han muerto de la risa. Son psíquicos que le tiran el tarot o las barajas españolas y salen unos significados negativos. Y estas personas vienen y los interpretan de una forma positiva. ¿Para qué? Porque obviamente usted tiene que entender la psicología humana. O sea, usted prefiere ir a una persona que cuando usted se vaya a consultar, todo lo que le diga sea positivo. Y estas psíquicas de Bayamón, de Santurce, de San Juan, que viven del psiquismo y de las cartas y tiran cosas que no están ni tan siquiera autorizadas, chamalongos, porque yo he visto también, sin estar iniciados en la religión, y hasta he visto psíquicas tirando y fa también. O sea, aquí tú, cualquier loquera, tú te puedes encontrar en estos medios. Pero estas personas tienen lo que se llaman las lecturas Rosita. Las lecturas Rosita son cuando usted le dice cosas a la persona que usted vio en la evidencia, que son, que las cartas, cuando salen las cartas, y yo lo he podido detectar porque yo he visto en programas que, he visto lo que salen en las cartas, y lo que sale en las cartas es negativo, y la que está haciendo la consulta la interpreta de una forma positiva. Eso, no es una lectura sincera del tarot, ni tampoco de las barajas españolas. Cuando usted hace una lectura de tarot, yo trabajé en tarot, voy a presentarle para que usted vea que yo no estoy hablando. Estos son los tarot que yo, yo coleccionaba tarot. Este es el tarot de los esotéricos, pero está el rey del wey, y está el tarot de Marsella. Y está el tarot egipcio, y bueno, el tarot tiene la misma estructura, pero lo hacen de distintas temáticas. Lo que se está dando ahora es que las famosas psíquicas que hay por ahí, que hasta astrólogas son, porque son hasta astrólogas, yo no sé si estudiaron astrología, porque la astrología depende si es védica, o sea, la astrología es un campo bien amplio, pero también se cantan astrólogos, también. Y a veces no tienen los estudios. El que los tenga, que Dios los bendiga, pero hay de estos psíquicos que se presentan como astrólogos, se presentan como lectores de aura, bueno, es un home depot cualquiera. Ustedes dirán, ¿qué es eso de home depot? Home depot es una tienda por departamento que tú encuentras de todo, de ferretería, de lo eléctrico, o es una ferretería. Esa persona es una ferretería psíquica. Ella hace de todo como embotica. ¿Ok? Pero para esta persona tiene muchos clientes, obviamente, a quien no le gusta el dulce. O sea, si yo empiezo a hablarle positivamente a toda esa gente, y no siendo sincero en lo que salen en las cartas, que hacen lecturas torcidas de las cartas de tarot, porque yo lo he visto en televisión. Tiran unas cartas donde sale la muerte, sale la torre cayéndose, y otras cartas negativas, y ella hace una lectura positiva. O sea, eso es una falta de respeto. Y ella no sabe que el tarot y estas artes de cartomancia tienen una serie de espíritus que acompañan en este tipo de espiritualidad. Y si usted empieza a meter en buste, a diécteles siniestras, a hacer lo que yo llamo interpretaciones torcidas del tarot o de la baraja española. La baraja española, déjenme explicarle algo. La baraja española son los arcanos menores. Es lo que se conoce en el tarot como los arcanos menores. El tarot tradicional tiene arcanos mayores que son 21. Acuérdese en ese número. El número 21 en el esoterismo tiene una importancia tanto en el palo, tanto en la santería, los 21 caminos, usted lo escucha por ahí. En el tarot hay 21 cartas que son arcanos mayores. Apunte ese detalle porque eso es importante. El número 21 tiene o alguna fuerza energética en distintas tradiciones. pues estas personas hacen una lectura pink color de rosa para que la gente se sienta contenta y siga visitando la consulta. Y le pagan 50, 60, 80, 100 dólares. Y si le van a hacer un trabajo, pues el trabajo puede costar 50 dólares, pero lo manda, le vende cosas que ella tiene en su propia botánica, consulta, y eso se trepa a 150 dólares y quién sabe hasta 500 dólares. Depende quién sea. pero la diferencia entre una psíquica y un tata del cielo a la tierra. Porque la gente que va a una psíquica va para que le digan el futuro. Y cuando una persona va donde un tata es que sabe que su futuro está jodido. Esa es la diferencia. Cuando una persona va a un tata no sabe que su vida es un desastre y que necesita ayuda espiritual. Esa es la diferencia. El psíquico usted puede estar jodido o fastidiado y el psíquico va a decir que todo va a salir bien. Pero el psíquico no te señala dónde están las trabas, dónde están los problemas. Si usted tiene un espíritu oscuro. Déjeme decirle una cosa. La mayoría de estos psíquicos que usted ve por ahí se criaron en lo que se llama el movimiento de la nueva era y esta gente quiere bregar con los espíritus light. O sea, ellos creen que el mundo espiritual todos los espíritus son buenos, que siempre estamos rodeados de ángeles, que todo es pink, todo es color de rosa, todo está bien. Es un world Disney. Te presentan un world Disney espiritual. pero el mundo espiritual no es eso. En el mundo espiritual hay espíritus de luz y hay espíritus de oscuridad y hay espíritus perversos y la maldad está suelta en el mundo y ya está bueno de estos psíquicos de estar haciendo consultas color de rosa a la gente y creándole un mundo falso espiritualmente hablando. porque eso es lo que está pasando ahora. Estas psíquicas que hay en Puerto Rico con este servidor, este servidor hace un trabajo que ellas, ellas, si saben que yo trabajo en esto, ellas salen disparar del consultorio y no quieren saber nada de mí porque yo trabajo con muertos oscuros. Yo trabajo con las cosas que realmente le crean problemas a la gente y ellas lo que hacen es hacer cuentos chinos, a mandar a hacer baños, a leerte los horóscopos. Eso es fácil. Usted hablarle, leerle horóscopos a una persona y decirle mira tú eres piscis, estos son tus características, pero otra cosa es que la persona venga con unos obstáculos espirituales y usted lo que se limita nada más a hacerle una consulta color de rosa y decirle que no se preocupe que todo va a salir bien. Y entonces ¿dónde está el tranque que tiene la persona? El obstáculo que tiene la persona, las cadenas espirituales que tiene esa persona. No trabajan con eso. Palo es palo. Aquí no venimos con cuentos chinos ni a hacerle la historieta a nadie para que se sienta bien. Yo no hago consultas para que la gente se sienta bien. Yo hago consultas para que la gente se... Principalmente yo no hago la consulta. La hace el enfumbi que está allá atrás. Y el enfumbi si le tiene que decir la negra o el espíritu que trabajen en esta casa religiosa tiene que decir una palabra mala para que despierta que te están cogiendo de lo que no es o te lo va a decir así raspado. El palo no brega con paños tibios ni con manitas suavecitas. Ay, nene, estás bien. Y por eso yo no trabajo en los medios. A mí me han entrevistado pero me han entrevistado por cuestiones cuestiones de trabajo cuestiones más bien de mis conocimientos en mis áreas académicas pero este a mí no me van a llamar a un programa de televisión ni de radio porque yo voy a hablar voy a hablar como es las cosas. El palo brega con espíritus oscuros, el palo hace rompimientos, el palo hace un sinnúmero de cosas que estas taroístas o cartomancias que tiran cartas no te van a ayudar. Este servidor yo atiendo gente en Puerto Rico por referido, yo no atiendo a todo el mundo yo no atiendo a todo el mundo por referido y siempre usualmente es una persona que me conoce que yo tengo confianza en esa persona y yo atiendo a las personas en privado no a todo el mundo ni estoy tirando brochures por ahí para que sepan que el Tata José va a atender gente ni tengo una oficina montada como hacen estas personas que tienen una oficina montada yo no hago nada de eso ni necesito hacerlo punto yo cuando esté frente a una persona que tiene necesidades espirituales yo le voy a decir lo que hay si le tengo que decir a una dama que deje a esa persona porque esa persona es mala influencia para ella se lo voy a decir con la mayor tranquilidad en el mundo y le digo si tú sigues con el tipo te vas a chaval así de sencillo ni voy a hacer amarre para estar tumbándole chavo a la gente como hacen por ahí si un macho no te quiere y se está acostando con otras damas eso eso es una buena señal de que usted tiene que buscar otra pareja y se acabó el evento cierra ese capítulo y se echó la cosa y no hay regreso punto te fuiste con la tipa pues revuélcate con la tipa y yo voy a rehacer mi vida eso es lo que hay que hacer pero esta gente psíquica que tiran tarot que dan unas impresiones hasta se ponen a hacer presiones de que candidatos van a ganar la gobernación eso es una perdera de tiempo usted cree que yo voy a estar ocupando a mi enfumbi para preguntarle quién va a ganar las elecciones en Puerto Rico los espíritus no los espíritus no voy a decir la palabra porque me vino la palabra el espíritu no pierde el tiempo en bobadas que gane quien gane en Puerto Rico el político que gane que gane yo no tengo problema con eso pero yo no voy a estar en programas de televisión haciendo predicciones de quién va a ganar o añorando quién va a ganar que yo quiero que fulano gane mire no importa quién gane Puerto Rico está dominado igual que muchos países de mis amigos suscriptores está dominado por el bajo astral a la quinta potencia y ustedes hablan de cuentitos chinos y de historias de world y historietas rosas pero usted no le dice a la gente que estábamos en medio de de una lucha con el bajo astral y en Puerto Rico ha habido un sinnúmero de muertes tragedias y la gente y hay candidatas ateas que dicen que no hay ninguna situación espiritual porque se lo siga creyendo pero estamos estamos en un momento donde hay mucha actividad de espíritus oscuros y se están abriendo situaciones donde usted puede caminar por la calle y puede toparse con un peligro por eso hay que salir cuando usted salga para la calle usted tiene que salir guardado no puede salir desplacado por eso mismo porque la calle hay una mala vibración yo no tiro paños tibios a la gente cuando yo digo paños tibios es que yo no voy a hacerle cuerdos de hadas a la gente que yo consulto porque realmente yo digo consultar pero realmente yo no soy el que consulto el que el que dice aquí en donde usted está parado es el enfumbi del fundamento porque yo soy palero yo no trabajo para Disney ni trabajo para para casas infantiles que es la mayor parte de estas psíquicas que trabajan por ahí ni soy de la nueva era yo hablo del mundo espiritual como es hay espíritu de luz hay espíritu de escuridad y yo no estoy haciéndole cuentos a nadie hay que llevar a la gente a la realidad estás viviendo en un mundo donde hay perversidad odio discrimen ese es el mundo que tú estás viviendo el mundo que te cuenta la psíquica es un mundo para tumbarte 50 dólares en la consulta pero cuando tú sales de la consulta después que te te meten 20 embuste estos psíquicos que hay por ahí que hasta yo dudo quieren presentarse como santeros y con 20 cosas y no tienen ningún tipo de iniciación y tienen su oficina como si ellos fueran santeros y no lo son como hay gente que se presenta como palero y no lo son aquí hay mucha gente que hace falsas representaciones porque el que es palero tiene que trabajar con los tratados hace unas iniciaciones este conoce cómo se trabaja esto eso no es porque yo vení y me metí a a a a ser psíquico a ser palero perdón o sea voy a ser palero ahora eso no es así entonces yo veo en puerto rico un montón de psíquicos que no que los podemos juntar todos juntos y no sale uno bueno lamentablemente es así y que hacen cuento chino engaña a la gente le dicen mentira las interpretaciones del tarot que ellos hacen es torcida de engaño y no te dicen la verdad de lo que sale de las cartas todo para que te sientas bien y vuelvas de nuevo y le consumas en el negocio así es que los psíquicos de puerto rico y me imagino de méxico y de otros lugares méxico venezuela colombia eeuu esa es la realidad que estamos viviendo pero trata quién es mejor un psíquico un psíquico o un tata o palero mire el tata hace el trabajo sucio el tata trabaja con espíritu oscuro el tata sabe lo que se cocina en la calle y sabe las corrientes espirituales que están en el mundo en el mundo actual y con lo que nosotros estamos trabajando y tenemos los conocimientos para ayudar a las personas y tenemos y trabajamos con unos fundamentos el psíquico te lee el tarot te lee la bola de cristal o te hace una historieta astrológica pero es muy superficial si usted viene a mi consulta para que yo le esté diciendo cosas yo le diga a usted cosas yo si le digo cosas es porque los espíritus me dicen y el enfumbia y el enfumbia de atrás me dice no le digo yo las cosas por mi por mi persona cuando una persona tiene una situación espiritual yo le pregunto a mi enfumbia y ellos me dicen lo que hay que decir a la persona y si hay que hablar malo se habla malo y se dice porque la gente a veces una palabra mala despierta una persona que no dice nada y a veces cuando se mete la negra dice una palabra bien fuerte si es dama se la dice así pum para que caiga el tiempo y se dé de cuenta que tiene que atornillarse a trabajar con ella entonces hay una diferencia un psíquico no tiene las fuerzas espirituales un psíquico jamás va a tener las fuerzas espirituales que tiene un Tata en una enganga jamás el Tata habla se comunica con mucho más espíritu que la la psíquica que tira cartas y lee horóscopos esa es la verdad pero pero los psíquicos vuelvo y le digo le hacen un flaco servicio al mundo espiritual porque no le dicen la verdad a la gente que consulta las cartas dicen si usted no hace sus ajustes económicos usted puede perder su casa y el psíquico ve que la carta dice que usted va a tener una pérdida de una propiedad pero el psíquico por querer que recuperar o conseguir 50 pesos adicionales le dice que no que todo está bien así es que trabajan muchos psíquicos pueden haber psíquicos bueno hay los psíquicos que vean este video y se sientan mal o aludidos si se sientan aludidos es que lo están haciendo y los psíquicos que ven este video pues este y y reconozcan que sí que esa realidad existe en muchos en muchas personas que trabajan la consulta espiritual pues es fabuloso pero este de que hay los hay los hay y la mayoría hace cuentitos rositas pink historietas espirituales a la gente que no son reales y entonces la persona se va le hace la consulta le dicen que está todo bien y la persona tiene una serie de envolturas espirituales tiene un espíritu oscuro tiene un montón de cosas no pero la psíquica dijo que yo estaba bien si así es la realidad del psiquismo y el tumba de chavo viene con los psíquicos así que este estoy hablando más de los psíquicos ya yo he hablado de los de tatas pero obviamente hay gente que también hacen este corren el lápiz eso siempre lo hay pero estoy enfatizándome más en los psíquicos que hay por ahí los pseudo psíquicos a veces se presentan como parapsicólogo y no saben y no saben nada de parapsicología o sea aquí es de todo como en botica así que este video es por la noche de hoy espero que les guste este video va a durar ya estamos para los 30 minutos pero quería desolgarme un poco porque aquí en puerto rico hay psíquicas que definitivamente deben cerrar su consulta si ellas vieran el trabajo que hace un tata en quisimalongo en un fundamento y con las cosas que trabaja un tata en quisimalongo o trabaja una yaya tú estás seguro que ella ve eso va a salir corriendo y hasta cierra el el consultorio en el palo no hay sentimiento el palo se trabajan las cosas como es y el muerto te va a decir las cosas si es negro es negro si es blanco es blanco así no hay medias tintas así que los dejo con eso sala malecón malecón en sala